Lo que está pasando en España es absolutamente inédito y sorprendente. Sorprendente, yo nunca pensé que el fiscal general del Estado fuese imputado. Eso significa que las instituciones se están degradando a un ritmo muy acelerado desde la llegada de Pedro Sánchez al poder. Y por tanto estamos viendo cosas que pensábamos que jamás iba a ocurrir. Y lo que ya es sorprendente es ver al gobierno de manera coordinada, planificada, en una voz coral, como suelen hacer habitualmente, salir a defender sin ningún tipo de tabusco al fiscal general, que parece que se comporta más como un miembro del gobierno que como lo que debe ser, que es el fiscal general del Estado. Mire usted, ahí lo que está claro es que su situación ahora mismo está en entredicho. Yo creo que cuando una persona de esa condición en el ámbito judicial y la responsabilidad del Estado está imputada, pues la verdad que parece difícil que pueda mantener la objetividad y la neutralidad como debiera en su puesto.